El humoráculo es una cita con lo mejor del humorismo cubano. La jornada pone en escena obras premiadas en el más reciente festival Aquelarre y convoca a la consolidación del buen arte de hacer reír. Con esa finalidad, esta vez visitan gran malos hepáticos, Caricare, Como Tú, Etcetera, La Leña del Humor, Pagola La Paga, Pique Quiñones, El Cabo Pantera y Michel Pentón. Como en ediciones anteriores, el evento cuenta con un espacio teórico que deviene actividad fundamental del encuentro. En él se debatirá en torno a los derroteros del humorismo en la Mayor de las Antillas y Luis Enrique Quique Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, impartirá la conferencia Teoría del Simulacro Humor Escénico Cubano Contemporáneo. En el contexto del humoráculo se presentarán cerca de una veintena de piezas teatrales. Las ciudades de Bayamo y Manzanillo acogerán las propuestas que también podrán ser disfrutadas en la Universidad Granmense y el municipio montañoso de Guisa. El Centro Provincial del Libro y la Literatura se sumará al programa de la jornada de los humoristas y cultores de la décima escrita en el territorio. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.